Que eso va mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan y hoy vamos a hablar del evento de San Valentín Bien, en este evento simplemente vamos a tener que hacer canjes de corazones, inicios de sesiones y una que otra batallita para poder reunir nuestros corazoncitos para el día del amor y la amistad El inicio de sesión consta de 10 días, a lo largo de esto tendremos un total de 900 corazoncitos También tendremos las misiones dulces, las cuales constan de invitar a un amigo, de usar el chat, de usar Movimiento Unai De tomar vallas hidras y de derrotar a 3 rivales, esto lo hacemos todos los días y nos darán un total de 100 corazoncitos por día Y al final pues tendremos las recompensas, que son los canjes, tenemos la skin de Blizzly Y bueno, también tenemos una pañoleta, que uu, que ui, que bonito me veo con bomberito Y por último tenemos una pañoleta pero para, bueno, muñequera por decirlo así, creo que sería una pañoleta muñequera La verdad es que no sé mucho de moda Y claro, tenemos una licencia para probar a Blizzly Y por último pues los marcos que no me interesan tanto, realmente no gastarían esto Y yo usaría mucho mucho para los tickets que nos ayudan a subir mucho pero mucho a nuestros ítems Los cuales a veces no lo tenemos maxiado al máximo Y pues necesitamos subirlo, entonces necesitamos tickets Así que te recomiendo gastarlos en los tickets y obviamente en la licencia de Blizzly si la quieres probar Y por supuesto llega la skin de Garde Divino, de verdad es que está súper divino O bueno, no sé, a mí me encanta este nuevo look de Garde Boy de Divino Miren ese hermoso fondo Y bueno, no tengo dinero realmente y no pienso meterle dinero al juego para poder comprar este skin Realmente es que no uso mucho Garde pero, wow, me fascina Yo tampoco lo tengo así que para los que tengan o los que sean pay, muy bien para ellos ¡Gracias!